Uno de mis primos tuvo que echar la mitad de su gente y la mitad de su gente cogió su liquidación y se fue. Este otro primo reunió a su gente y les dijo lo mismo, les dijo, tengo que prescindir de la mitad de ustedes porque esto se rentó. Esta gente se reunió y le dijo, no, hagamos una cosa jefe, mientras dure esa crisis, párenos la mitad a todos. Y no nos eches, déjenos a todos acá. ¿Qué esto alguna vez tiene que resolver? Esto se mejora, dice. Esa crisis, ustedes saben que duró un poquito más de un año, año y pico, mientras se reanimaban las cargas, empezamos a trabajar más con Ecuador, con otros países. Y hoy, ese equipo que ya no es un equipo y no es una familia de gran, es una familia de 60, 70 personas, más las familias de ellos en estos días de los Yopan, Andrés, Yopan los 300, ya son, digamos, familia. Y ellos están dispuestos a sacrificarse por la empresa que se ha sacrificado por ellos y que ha hecho todo por ellos. Mi otro primo tuvo las dificultades del mundo para volver a conseguir la gente con la experiencia de los que se fueron. Y perdió la plata del mundo. Entonces, miren cómo el liderazgo pasa por relaciones personales. Son estériles, obviamente, pero el liderazgo siempre va a estar mediado por un asunto, y es que las empresas, las organizaciones, las unidades productivas las conformamos personas. No los edificios, no los equipos. El gerente del trapiche, que tenía pensado desde hace 25 años y que apenas lo nombró hace unos 5 años, el primero que puso comprar tierra desde hace 15 años. Ese niño del jefe de las ardejas, ¿sí?, de la metalúrgica, que lleva 35, 40 años más, y el estudio se lo dio la empresa de la metalúrgica, y lo hizo. Y ahí, y no es el mismo caso, son muchos casos los que hay dentro de la empresa, y ahí los hijos de sus primeras empresas, de sus funcionarios de las primeras empresas, se han ido planeando en los otros componentes empresariales, que ellos no están. Y estoy seguro que tanto los veteranos como los nuevos es gente altamente fiel, altamente comprometida. Y estoy seguro que antes de ser al cambio, de haber pedido al café, el tipo no se tomó más de un quinto con ellos. Porque no es el tipo de sentarse y de patar el hombro a otro. Sí, eso es otro tipo de herencia. Pero con espíritu. Ahora, a mí me parece importante repetir la idea que estaba tratando de desarrollarse, ahorita y es esto. Todas las relaciones económicas, empresariales, comerciales, son fundamentalmente relaciones malas. Son relaciones entre personas. Porque a veces el comercio internacional, por ejemplo, con determinados modelos culturales es tan difícil. Es decir, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, un modelo cultural que no responde a la espeiología y a veces no somos capaces de encontrar canales de comunicación que nos permitan una relación efectiva con esas personas. Porque es que las relaciones comerciales son relaciones humanas. Porque es que un buen vendedor fundamentalmente es un buen relacionista público. Alguien que es capaz de conectarse con el otro. Que es capaz de vender no el producto, sino la esperanza que el producto en sí conlleva. Un amigo decía que cuando se vendían perfumes, creo que yo se lo había escuchado en una conferencia a Oscar de la Renta o a Carolina Herrera, no sé. Que uno cuando se fabricaba y vendía perfumes, uno no vendía perfumes. Uno no vendía ni el frasco, ni la fragancia, ni nada de eso. Lo que se vendía era esperanza. Por eso es que ahora están de moda las emociones con Feromona, ¿no? El problema es que de pronto los preservativos salgan dañados y que se doblen. Porque ahí sí... Pero miren, es real, ¿no? Es decir, hoy mucho de lo que hace la televisión es promover la idea de que podemos ser más o mejores de los que somos. Los propagandas en la universidad, si ustedes ven. Esa de Next University, ¿lo han oído? Ah, ¿cierto? ¿Usted qué es? ¿Cómo se imagina dentro de 10 años? Entonces, ¿cómo puede lograr? No, es que tengo que tener un mejor trabajo para lograr en el mercado. Tengo que estudiar acá, que aquí... ¿Qué nos venden? ¿Esperanzas? Open Indies. Falta 3.400... Ah, sí. Por ejemplo, un comercial que a mí me encanta porque casi no se ve. Trivago.com. Lo que le vende a la gente la esperanza es que de verdad van a encontrar un precio más favorable para la misma habitación. Entonces, esto recuerda un poquito esta diapositiva anterior. La diferencia entre el líder y jefe, ¿no? El jefe que manda a las personas, que inspira miedo, que es autócrata, que se preocupa por las cosas, que sume éxitos, que tienen cuidados. A diferencia del líder, que es un consejero, un guía, que inspira entusiasmo, que compromete, digamos, el espíritu del equipo, que se preocupa por las personas, que comparte éxitos, que tienen un equipo de trabajo, que reparte el trabajo, pero también reparte la responsabilidad y también reparte el triunfo. A veces lo más difícil es eso. Uno es hasta capaz de delegar la responsabilidad, pero delegar el triunfo, compartir el triunfo, ceder en el otro, el éxito, a veces no es fácil. Repartir solo las utilidades. Ajá, repartir la plata. Como líder. Y Almitai dice que él comparte, el alcalde de Cali dice que él reparte algunas utilidades con sus empleados. Incluso lo último que, en el 2006, miren, hay cosas que son muy mendejas, pero que tienen cierto valor. En el 2006 sacó un decreto pedagógico, que fue muy publicado, le hicieron mucha bulla, y es que prohibió en la alcaldía de Cali el uso de los títulos para llamar a las personas. Entonces prohibió doctor, prohibió... Simplemente le ordenó a la gente que incluso en las comunicaciones formales utilizaran el nombre de las personas, porque lo demás son apodos que le ha puesto la sociedad. Y así no fueron. Así estuvieron los títulos. No, 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 no. Eso es irrelevante. Eso es absolutamente irrelevante. Yo discuto mucho, yo soy profesor en la facultad de Derecho, en la facultad de Derecho, del señor de la CEDO Paría, todo el mundo es doctor. Pero eso no es básicamente porque sea de esa manera, sino porque es culturalmente. Se ha ampliado ese término y se creció demasiado lejos. La verdad es que los abogados no tienen el... Ellos levita. No, eso pasa en muchas profesiones, uno lo ve. Y pasa no tanto en las profesiones, sino en las personas. Pero miren, por ejemplo, el tema del doctor tiene mucho que ver con una vaina, y es que hace unos años el título decía doctor en Derecho y doctor en Medicina. Y entonces cuando, digamos, se replanteó eso y empezó a decir médico en el título y abogado en el título, pues quedó lo de doctor. Entonces a mí me causa mucha gracia porque generalmente cuando hacemos reuniones, una de las cosas que yo digo es, yo soy magíster, estoy haciendo un doctorado, pero no me interesa que me digan ni magíster ni doctor. Yo me llamo Gustavo Adolfo y con eso para mí es suficiente. Conocí un amigo doctor de aquí de Tuluá, trabaja en Cali, y alguna vez yo le dije, señor fulano de tal, y me dijo, y sacó una tarjetica que decía el nombre, y decía doctor fulano de tal. O sea que me recordó incluso con la tarjeta que tenía que decirle doctor. A mí me pasó una anécdota, una anécdota cuando yo empecé hace muchos años en docencia haciendo unos limpiazos en mis colegios donde me quedó en mi cuarto, en el doy. Entonces recuerdo que cuando yo empecé todavía no tenía mi primera carrera encima que fue una licenciatura. Recuerdo que yo empecé y entonces en todas las comunicaciones que me llegaban me llegaba señor Gustavo Cárquez. Cuando me gradué todavía estaba haciendo esas 30 años en el colegio y recuerdo que la secretaria una vez me llamó y me preguntó ¿que empiezo a colocarle licenciado en las cartas? Entonces yo dije, pues la verdad sígueme colocando señor, porque me parece que me ha costado más ese título. Yo creo que cuando vos asumís en tu propia persona digamos la necesidad de destacarte, la necesidad de que te vean a vos, que te reconozcan a vos, que tu nombre, que tu voz, que tu imagen sea la que sea, pues hay un problema de un liderazgo autocrático que es literalmente incapaz de unir identidades alrededor de una sola meta. Muy difícil la canción, muy difícil la canción. Yo quiero, esta es la primera diapositiva de esta noche realmente, pensar en definir este concepto de liderazgo. Omar, si lo lees, con tu voz de abanito, por favor. Ah, muchas gracias. ¿Cómo se define el liderazgo? Capacidad de incluir en otros para que modifiquen sus pensamientos, conductas y percepciones del mundo. Liderazgo no involucra la capacidad de modificar acciones si no se modifican los pensamientos y las percepciones del mundo. Hay un modelo pedagógico que se llama el modelo conductista, muy de Skinner y de Pavlov, que son digamos los que han manejado la teoría del conductismo, que está pensado, Pavlov habla de un conductismo clásico, que es el conductismo, por ejemplo, de cómo se forman los animales o cómo se educan, no sé, un perro, ¿cierto? Es decir, el tema del estímulo de respuesta. Yo sueno la campana y le echo la comida al perro. El otro día sueno la campana y le echo la comida al perro. Y el perro empieza a asociar el sonido de la campana con la comida. Y entonces cada vez que yo sueno la campana el perro va a venir porque lo va a asociar con la comida. Y así, por ejemplo, ese tema de estímulo-respuesta es una de las formas de educar animales en muchos aspectos. Los funcionitos de carreras, de quien vayan. El tema del otro conductismo, que es el de Skinneriano, el tipo dice fundamentalmente que hay estímulos que son endógenos y exógenos. Un estímulo endógeno es aquel que usted tiene por sí mismo, ¿no? Yo me quiero graduar, quiero ir profesional, quiero tener éxito, quiero no sé qué. O el estímulo exógeno, que es cuando el papá le dice, si gana el año, lo de la bicicleta. Y entonces usted tiene el estímulo a final del año, no inmediato, como en el caso de la comida, que está asociado al sonido y es inmediato, sino que es un estímulo, digamos, de más larga proyección. Lo que hace el conductismo es cambiar básicamente las conductas. Pero eso es absolutamente inútil si usted no logra cambiar los pensamientos y las percepciones del mundo a partir del liderazgo. Entonces, el liderazgo es la capacidad de instruir, no solamente en las conductas, sino en los pensamientos y las percepciones del mundo. La política, ustedes saben cómo nos enfrentamos tan bacano, vemos en las redes sociales cómo pelean los santistas y los uribistas. Es una manera deliciosa de los que están peleando con los del santismo y los del santismo. Y ahorita últimamente como Fajardo va ganando la encuesta, entonces ahora todos contra Fajardo y después luego todos van a ser contados. Entonces es eso, porque no solamente el fenómeno político logró modificar las conductas, sino las percepciones del mundo de la gente. La política ha logrado que nos dividiamos entre buenos y malos, y los malos son los del otro partido. Entonces, el liderazgo, igual que lo decía Jaime ahora, es neutro. El liderazgo depende del líder. Tenemos liderazgos que han sido muy nefastos, ¿cierto? Y han sido liderazgos que vale la pena estudiar. El liderazgo de Hitler en la Alemania nazi es un fenómeno a nivel de empresarial y de liderazgo que es un fenómeno digno de estudiar. ¿Cómo un tipo es capaz de convertir un país inteligente, un país industrial, un país digamos que formaba parte de la base de producción industrial del mundo, en un país en guerra contra el resto del mundo? Liderazgos. En esa época apareció con mucha fuerza el concepto de lavado de cerebro. En Colombia, el liderazgo que hemos visto en los últimos 15 años en Colombia, el de Álvaro Uribe, ¿cierto? Esa capacidad del tipo de conectarse con el lenguaje de la gente, así lo que diga sean barbaridades. Y él le dice a la gente, no amigo, es que yo no tengo estos huesitos, y esta carnita, y yo digo, uy, ese man es humano. Y la gente se siente identificados, ¿cierto? Y se paran en el afrílico, y dicen, sírvanme una empanadita, un cabecito que tengo a... Uy, hay manas países, es humanos como nosotros, ¿cierto? A diferencia de los que hemos tenido como políticos que están allá como un muñequito de pastel, pues, en un mundo aparte, y toda la cosa. Es una capacidad de generar empatía que motiva y propicia modificación de pensamientos, conducta y percepciones de mundos. O la otra, trabajador, 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 y te llamaba a los ministros a las cuatro y media de la mañana a la reunión. Hasta que le quejaron y le dijeron, no, ministro, presidente, cualquier reunión, sírtele a las seis, pero es que es de las cuatro y media de la mañana a la reunión, ya no más. Entonces, el liderazgo, y no queriendo meternos en el tema de si el liderazgo es positivo o negativo, porque ya lo hemos vivido, digamos, en todos los ámbitos, es esa capacidad de incluir en el otro, de afectar al otro, de propiciar las transformaciones en el otro, y eso es un asunto voluntario. Es decir, yo sigo a otro voluntariamente, y si lo hago voluntariamente es porque el otro es un líder, porque hay una capacidad de liderazgo. Si yo necesito exigirle al otro que me siga, si yo necesito amenazar al otro para que me siga, ahí hay un problema serio con el concepto de liderazgo. El liderazgo implica la voluntariedad del que sigue, la voluntariedad del dirigido, la voluntariedad de aquel que es liderado por otro. Si no existe esa voluntariedad, no hay liderazgo. No hay liderazgo. Ustedes lo ven, por ejemplo, determinado jurita, está en determinada parroquia, y esa parroquia llena gente todos los días en misa, y cambian el jurita, y el jurita que llega es más aburrido, entonces la gente no vuelve a misa. Como si el problema de la religión o de la fe fuera un asunto del jurita. Es una cosa que deja. Pero nos mueve el liderazgo. Nos moviliza el liderazgo. ¿Perdón? Me has tomado un exómetro. O bueno, más que una doméstica. ¿Liderazgo es cordillero? ¿Caudillismo? ¿Caudillismo? Vean, yo creo que el caudillismo es una forma de liderazgo precisamente peligrosa, peligrosa, relativamente peligrosa, porque modifica acciones, pensamientos y conductas y percepciones del mundo, pero no de manera racional, en el sentido de que quien sigue al líder lo hace de manera consciente, autónoma, teniendo claridad sobre por qué hace ese seguimiento, sino que lo hace de manera ciega y dogmática. Ustedes saben lo que pasó en Estados Unidos hace 5 o 6 años, cuando un señor líder de una iglesia, si se suicidó con otras 70 personas, si cojan familias enteras. Yo pienso que esos ya son caudillismos, caudillismos que motivan la acción del otro, pero no una acción reflexiva, crítica, pensada. Es decir, yo profeso una religión porque creo en ella por esto, por esto y por esto, y porque hago un ejercicio crítico en mi propia religión, o sigo una ideología política de manera reflexionada, y si mañana ese movimiento político ya no responde a mis necesidades, pues voy a donde haya un movimiento que realmente responda a mis necesidades ideológicas y demás. Pero el caudillo no permite eso. El caudillo... El caudillo como Gaitán, que era por su forma de manejar la masa. El tema de esa actividad que sucedió en los Estados Unidos, precisamente por la empresa, nosotros lo vivimos también con un paisano y entre otras cosas, demasiado inteligente. Era uno de las personas que nosotros considerábamos de los más inteligentes de nuestro terruño, y sucedió exactamente eso. De los más capaces, ¿no? Bueno, a mí esa imagen me encanta, ¿no? Tengo un daño, un cero. A mí esa imagen me encanta porque, miren, voy a ponerme, voy a ponerme... Pero ahí fue, a ver, dos segundos. Yo me quiero poner en este escenario y es el siguiente. Voy a ponerme en el escenario de la suposición. Vamos a suponer que ese puente es endeble. Vamos a suponer que cruzar ese puente puede representar riesgo. El jefe manda otro. El jefe manda otro a ver si apuntó el puente de casa. Entonces, a mí esto me parece que ilustra muy bien el concepto del liderazgo. El líder asome. El líder asome. El líder asome. El líder es capaz de ponerse en extena en función del otro. Por ejemplo, yo que llevo tantos años en esto de la docencia, me quedo mucho en mis compañeros profesores, y cada vez que me invitan a colegios, universidades, a dar charlas, una de las cosas que digo es esta. Uno no puede exigirle al otro lo que no sabe hacer. Por ejemplo, los profesores siempre decimos, escriba un ensayito de dos páginas sobre tal cosa. Uno tendría que preguntarle a los profesores, profesores, muéstreme sus ensayos. Muéstreme sus ensayos, a ver qué es lo que usted produce, para que su ejemplo lo pueda seguir yo. Yo generalmente en mis clases llevo artículos publicados míos a los muchachos, en las revistas, incluso les digo, bueno, esto es mío. Leanlo, critíquenlo. Uno no puede pedirle al otro lo que no es capaz de dar de sí mismo. O lo que no quiera. O lo que no quiera. Inclusive para entender el esfuerzo que puede tomar el ensayito de dos hojas. Ah, claro. Adquiere mucho esfuerzo. Muy interesante. Entonces, yo creo que el líder es fundamentalmente alguien capaz de comprometerse. Recordaba, yo no sé, Omar, si alguna vez por ahí, no sé, alguien nos decía que la diferencia en un desayuno de tocinos, de tocino y huevos, era que la gallina participaba, pero el cesto se involucraba. La gallina participa, pone el huevo, pero la gallina sigue en su vida normal. El cesto se involucra. El cesto se involucra. El cesto se involucra. Que el profesor daba determinada cantidad de décimas al final de la batería, porque ponía una serie de jueguitos lógicos. Y dentro de esos jueguitos estaban las hermosas torres de la mano. Ah, sí. Pero era contra el tiempo. Resulta que por X problema personal que se involucra el señor, el señor me ponía a mí siempre a perder. Entonces, al final, ah, bueno, los que les faltaban una o dos décimas para pasar, para bajarlo a ver y tal, se van con las torres de la mano. No, yo nunca aprendí, o sea, contra el tiempo, lo aprendí, pero no contra el tiempo, pero fue muy bien. Y obviamente, pues, a mí me apretó más en el tiempo. Entonces, listo, no pase, me dejó habilitando. Me dejó habilitando con una persona y no le digo, el examen es en grupo. Y resulta que hicimos el examen y a ella le hizo tres.